Hemos llegado al capítulo 4 de Apocalipsis, estamos estudiando este libro y es revelación importante, maravillosa, yo me admiro de ver esto, parece ser como si fuera una película o una serie de Netflix, ¿sabes por qué? porque cuando estoy viendo esto como termina un capítulo y se abre otro diferente, un panorama completamente diferente, es como si cambiaras la escena y ahora la iglesia que estaba aquí y que hemos descrito como aquella, la iglesia que perdió su amor, aquella iglesia que sufrió pero tiene recompensa, aquella iglesia que aunque recibió al Espíritu Santo de Dios, aunque recibió a nuestro Señor Jesús, esa iglesia se desvirtuó y caminó por idolatría, caminó y adquirió idolatría del mundo, le dicen la ramera, iglesia que se cambió, la iglesia que era fiel a nuestro Señor, esa iglesia que Dios admira y que es la iglesia de los últimos tiempos que se irá y esa es la iglesia que estará y que vamos a describir ahora, en este capítulo 4, también describe como describimos el pasado domingo, la iglesia que se queda, aquellos, esa iglesia light, acuérdate del light nada más vas a gozar del light y te quedas con light, sabes, tibio, Dios no quiere a los tibios mi hermano querido, dice que los vomita, no puede ser, Dios en estos tres capítulos después que se describió, después que nos describió la iglesia que se va, la que se queda y cada una de ellas nos da algo a que pensar, yo pienso que tú ahí en tu casa o donde estás has reflexionado, que eres, es posible que tengas dos iglesias encima, o tres, o cuatro, o todas siete, o maybe ninguna, o maybe es esa iglesia de Filadelfia que es la que quiere el Señor, mi hermano, pura y sin mancha que es la que va a llegar y la que se va a describir en este capítulo nuevo, donde se cambia el panorama y ahora la iglesia no se encuentra en la tierra, ahora la iglesia se encuentra, mi hermano querido, mi hermana querida que estás escuchando, prende tu YouTube, ahí este panorama nos presenta una iglesia adorando al Rey la iglesia que ya fue arrebatada de aquí de la tierra y desde el capítulo 4 hasta el último capítulo de Apocalipsis, ya esa iglesia está allá arriba, ahora lo bueno de todo esto es como Juan de una manera extraordinaria, guiado por el ángel que Dios a Jesús le puso, como pudo describir la iglesia en un principio y luego cambia al cielo para que no creas que este libro es de temores, que te cojas miedo, sino que es de esperanza, es de alegría, es de gozo, de saber que estarás un día en el paraíso, que estarás un día con Él adorándolo, alabándolo y diciendo como decíamos aquí, santo, santo, santo eres, como esos 24 ancianos que representan cada una de las iglesias, que representan cada uno de los tiempos, maravilloso mi hermano, maravilloso porque Él nos traslada al cielo, verdad ese ticket es importante tenerlo en la mano, no lo pierdas, se puede perder en el bolsillo, se te puede caer del bolsillo, sabes en cualquier momento se puede caer, en un momento cuando entres al computador y se te salga, una vez a veces, como a David o todo este tipo de cosas pueden suceder, hermano agarra el ticket porque dice Él que tendrá las puertas de los cielos abiertos y Él estará en la puerta, acuérdate que nuestro Señor Jesús es la escalera que sube y baja, es la escalera que llega al cielo, aquella que vio Jacob, se acuerdan, esa escalera que vio Jacob es la misma escalera que Él está hablando acá pero que Él nos espera en los cielos con las puertas abiertas, yo no sé si tú quieres entrar, hermano la escalera es angosta porque el camino de llegar al cielo es angosto, ojo no te vayas por las autopistas, son muy fáciles de estrellarte porque vas a mucha velocidad, mejor camina por el camino angosto que Dios te entrega y yo estoy seguro que vas a estar reflejado en esta historia futurista, en esta historia que puede ser como una película de ciencia ficción o como les decía ahorita una serie de Netflix, el apóstol nos divide en secciones de toda esta historia de la humanidad, hemos estado hablando como les dije todo hasta el capítulo 3 pero cuando vemos que todo cambia, cuando vemos que todo, todo ha cambiado, vemos ahora que la iglesia que ha sufrido dice la palabra y nos promete en el capítulo 3 que les nos va a entregar una corona de vida, son las coronas que vamos a tener allá para tirársela a Él en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, wow que maravilloso, esto es extraordinario, cuando muestra ese cielo antes de mostrarnos la tierra, para que no nos asustemos con los acontecimientos futuros, así que este libro no es para asustarse, este libro es para entender que tú te vas, como he dicho siempre en el primer bus y estaremos en el cielo cuando nos deposite el bus allá y ahora es la historia que comienza en este capítulo, por eso viene la invitación, una invitación interesante cuando él nos dice en el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis que estamos estudiando hoy, dice entonces mientras miraba vi una puerta abierta en los cielos, o sea Juan estaba en el Espíritu y dice que mientras miraba vio una puerta abierta en el cielo, yo ponte a pensar un minuto cómo se sentía Juan, si has tenido alguna revelación un día, si has tenido un sueño, si has tenido una visión, cómo tú te sientes en el aire verdad, cuando el Espíritu Santo te entra y comienza a ti, si no lo has sentido pídelo, pídelo, dice que había una puerta abierta en el cielo, imagínatelo, una puerta abierta donde tú puedes entrar y la misma voz que había escuchado antes me habló como toque de trompeta, como fuerte, como voz de trueno, porque es la misma trompeta que sonará en el momento en que la iglesia se vaya con Cristo, el toque de la trompeta, porque con voz de mando, con voz de trueno llegará a cada uno de nosotros y en un abrir y cerrar de ojo dice la palabra que nos llevará, nos raptará de esta tierra, entonces como esta es una visión le dice sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto, después de esto, Juan recibió la visión del trono celestial después de escuchar la revelación de los mensajes de la iglesia, las secuencias se indica por la expresión después de esto, mira esto, todo comienza después de esto y ahí tú te tienes que dar cuenta que la palabra después de esto, él está hablando de metateuta, tauta, metatauta, esa metatauta significa el final de un siglo, del final de un tiempo, la culminación de una historia, la culminación de algo que estaba pasando, estamos en tiempo de la iglesia y en tiempo de la iglesia podemos darnos cuenta que estamos viviendo estos momentos como estamos viviendo ahora de dolores de parto, sí, porque se está acercando más el parto, se está acercando más el nacimiento de ese niño, aquellas mujeres que han tenido hijos o aquellos padres que han estado en el momento del nacimiento se pueden dar cuenta que es un sufrimiento fuerte, pero después de ese sufrimiento fuerte salió el niño y ese llanto dice ¡yeah! ¡wow! en ese momento que lloró la madre se relaja y dice con satisfacción muéstramelo quiero ver a mi hijo, interesante ¿verdad? es el momento cuando la iglesia nace pero no en la tierra, es la iglesia que nace en el cielo, ahora estamos en el cielo, ahora estamos en el cielo como dice el capítulo 4 y lo que estamos narrando en este momento, dolores de parto, paren pero parimos en el cielo, el parto de la iglesia es en el cielo mi hermano querido, por eso cambió todo el episodio y ahora estamos en el cielo, por eso hay una puerta abierta en el cielo para todo aquello que es raptado, para todos aquellos que se van en el momento en que Dios diga ¡vengan! nació el niño ¡vamos! ¿te quieres quedar o quieres irte? yo no sé, pregúntatelo pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu hija, ahí donde estás pregúntale ¡ojo! aquellos que están haciendo cosas indebidas pregúntale ¿te quieres quedar? porque la puerta está abierta Dios quiere que abras la puerta de tu corazón hermano porque es que a mí me llama la atención que él abre puertas, hay varias puertas que he abierto pero la puerta del cielo está abierta permanentemente para todo aquel que quiera entrar y a mí me llama la atención cuando él dice yo llamo a tu puerta y toco, toco tu puerta si me abres entro entonces ¿qué pasó con la iglesia? ¿qué pasó con esta iglesia si me abres entro? el Señor entonces lo habían sacado de la iglesia ¿verdad? no estaba dentro de ti en ese momento cuando él dice ábreme la puerta que estoy tocando ¿verdad? es porque él está afuera, él no está dentro, significa que lo sacamos primero por eso muchas veces preguntamos y decimos ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿dónde estaba Dios cuando pasó lo otro? mi hermano querido no estaba, es que no estaba porque tú lo sacaste porque tú lo echaste, porque tú no lo querías, porque tú lo negaste porque tú decías no existe pero créeme que va a pasar yo estoy seguro que tú ahí donde estás y yo aquí te has preguntado muchas veces wow, todo lo hemos hablado todo lo hemos predicado todo lo he escuchado pero que ahora en este momento estemos viviendo dolores de parto Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice yo estaba en el espíritu en el día que el Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta porque siempre la voz de él es así Apocalipsis 17 3 dice y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos lo que indica aquí virtualmente fue llevado al cielo aunque de hecho su cuerpo estaba en pasmo aunque en el espíritu lo llevó el Señor porque somos alma, cuerpo y espíritu pero el espíritu es la comunicación entre Dios y nosotros es esa comunicación el alma tiene la comunicación así como lo que me estás oyendo ahora pero en el espíritu es la comunicación celestial que oyes y no oyes una voz la tienes aquí adentro es interesante cuando lees la palabra él te revela, te muestra, te dice ¡guau! y me llama la atención todo esto que habla del jaspe que habla de la corolarina y todas estas piedras que están representadas también cuando el sumo sacerdote se coloca la fechera ahí están los colores pero me llama mucho más la atención cuando en Apocalipsis 21, 19, 20 dice la muralla de la ciudad o sea, está hablando de la Nueva Jerusalén dice que la muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras cada uno adornaba como piedra preciosa la primera como un jaspe la segunda como un zafiro la tercera con ágata la cuarta con esmeralda la quinta con onis la sexta con carnalina y la séptima con crisolto la octava con berilo y la novena con topacio la décima con crisprosa la undécima con jacinto y dudécima con amastasia un montón de piedras mi hermano querido o sea, lo que estás viendo aquí es todas las piedras preciosas habla que un mar de cristal habla de oro wow so imagínate esas maravillas que podemos ver cuando estemos allá la apariencia general del trono era de gran belleza dice y estaba adornado del arco iris imagínate el trono adornado del arco iris el señor con un arco iris atrás el arco iris de verdad acuérdate gloria a Dios que tristeza verdad aquellos que cambian la historia los 24 ancianos en el verso 4 dice y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas acuérdate que nos va a dar coronas cierto les dije ahorita eran parecidas a las que otorgan a los vencedores en los juegos griegos esas coronas espectaculares que yo quisiera tener yo no sé tú lo podemos describir de tres maneras las que representan a la iglesia los 24 ancianos en aquellos que se van en el rapto a los ángeles quienes han conferido mayores responsabilidades esos 24 simboliza la representación ilustrada por el hecho de la ley de Moisés que había 24 órdenes sacerdotales podemos entenderla de esa manera como dice en el capítulo 5 8 de Apocalipsis que dice hubo tomado el libro los 24 ancianos se postraron delante de él y lo adoraron todos tenían arpas copas de oro llenas de incienso y las cuales se interpretaban como las oraciones de los santos dice esta quienes son entonces estos 24 ancianos puede ser también las 12 tribus de Israel en el antiguo testamento y los 12 apóstoles en el nuevo testamento es una visión probablemente que representa a todos los redimidos en todos los tiempos que vamos a ver allá representados luego dice el verso 5 los 7 espíritus de Dios yo estoy explicándole esto para que puedan entender porque a veces esta área de Apocalipsis estamos hablando de que él quiso describir algo que está en el cielo tratándolo de poner acá en la tierra a tu mente so él trató a su manera de organizarlo Juan a como tú lo podías entender y dice y el trono salían relámpagos truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son las siete espíritus de Dios y esto me llama como así que siete espíritus de Dios en Apocalipsis mi hermano querido los truenos y relámpagos están relacionados con acontecimientos importantes en el cielo hay truenos hay relámpagos algo está pasando en los cielos se recuerdan en Éxodo capítulo 19 verso 16 cuando Moisés subió al monte que ardía en llamas el monte estaba ardiendo salía humo y dice aconteció que en el tercer día cuando vino a la montaña vieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento porque el Señor estaba en el monte en ese día fue que le entregaron a Moisés las tablas de la ley recuerdan que Moisés se le apareció en una zarza ¿verdad? una zarza pequeña pero luego cuando pasaron todos estos acontecimientos y él había ya tenido el pueblo y demás ya no estaba solo estaba con todo el pueblo ya no se le apareció una zarza ahora la zarza era el monte entero en llamas el monte entero en humo con una nube espesa y de pronto el sonar de los truenos el sonar de los relámpagos porque el Señor estaba llegando a hablarle al hombre de Dios para llevarle los diez mandamientos que hasta hoy se rigen en los mundos en el mundo que quiere llevarlos porque ahora hay muchos cambios que está llevando la humanidad Salmo 77 18 dice la voz del trueno que estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra esto es maravilloso definitivamente y las siete lámparas de fuego y añadió de estas siete lámparas son las siete espíritus de Dios ahora se los voy a explicar los cuales deben interpretarse como representación del Espíritu Santo no como siete espíritus individuales o ángeles es el Espíritu Santo de Dios que mira todo que ve todo que está en todas partes Isaías capítulo 11 versos 2 al 3 nos dice y reposará sobre el Espíritu de Jehová Espíritu de fíjate para que veas los siete espíritus Espíritu de sabiduría de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento el tomor de Jehová y hacer entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino son el Espíritu de Dios manifestándose en todas las manifestaciones ¿entiendes ahora? es uno solo pero con muchas connotaciones el 5 dice los cuatro seres vivientes y aquí le quiero explicar esto para que cuando leas el libro nuevamente lo puedas explicar puedas entender esta historia que está en los versos del 6 al 8 dice delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal mismo que reflejaba los brillantes colores del conjunto de la escena celestial aquí podemos ver lo que pasaría más adelante como podemos ver en el verso capítulo 15 verso 2 que dice vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia la bestia el anticristo y su imagen y su marca y el número del nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios ahí estaban en el mar de cristal allá en los cielos continúa el verso 8 diciendo en el centro del cuadro había cuatro seres vivientes llenos de ojos delante detrás o sea ¿qué es esto? ojo aquí ojo por acá ojo por allá dice mismo que se comparaban como un león un becerro un hombre un águila volando los cuatro seres vivientes tenían cada una de seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y esto no lo voy a entender dirías tú ¿verdad? no cesaban día y noche de alabar al Señor diciendo santo, santo, santo como decíamos en la alabanza yo quiero describirte esto porque Él era el que estaba ahí en Apocalipsis 1 8 dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin yo soy el Señor el que era el que es y el que ha de venir en 11 17 Apocalipsis dice adorarán a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eras el que eras perdón el que eres el que eras y el que ha de venir entonces muchos intérpretes han querido buscarle lo que es sobrenatural darle una explicación física a estas cosas el Espíritu está simbolizado por las siete lámparas probablemente las cuatro seres vivientes representan simbólicamente los atributos de Dios porque el atributo porque el es omnipresente tiene ojos por todos lados ¿verdad? y lo es también omnisciente son atributos de nuestro Dios tiene ojos en todas partes pero no lo podía describir Juan y por eso en este momento te los estoy diciendo cómo es nuestro Dios está en todas partes tiene ojos en todos lados así que cuando te escondes haciendo un pecado mi hermano él te está mirando tiene ojos por todos lados los cuatro animales representan otros atributos divinos déjame decirle el león majestad y omnipotencia el becerro es típico del trabajo fiel de la presencia de la paciencia perdón de nuestro Dios el hombre es la inteligencia el águila es el ave más grandiosa de la suprema soberanía divina por eso es representado por el águila otra posibilidad es que simbolizan a Cristo como fue revelado en los cuatro evangelios en Mateo el león de la tribu de Judá en Marco el becerro como siervo de Jehová en Lucas Jesús el hijo del hombre encarnado en Juan el águila como el hijo divino de Dios y la otra alternativa de los cuatro seres vivientes son ángeles que santan los atributos divinos de Dios Isaías 6.2.3 dice por encima el que en él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria por último la adoración celestial esto termina en la maravilla lo vemos del 9 al 11 versículos y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los que los 24 ancianos se posan delante de él y están sentados en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y escuchan sus coranas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria la honra como cantábamos ahora y el poder porque tú creaste todas las cosas y por ti existen y por tu voluntad existen y fueron creadas la adoración a los cuatro seres vivientes es la presencia de esos 24 ancianos que también se postran delante de él al que está sentado en el trono al que está sentado en el trono yo no soy cantante mi hermano pero si soy adorador la gloria y la honra del poder de Dios todas las cosas fueron hechas Juan 1 3 y sin nada lo que ha sido hecho fue hecho Pablo nos dice de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas porque esto es un misterio esto es un misterio y nos dice así para terminar hechos capítulo 1 verso 2 al 3 porque es que la palabra es la que habla en estos postreros días no ha hablado por el hijo nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas la palabra su poder haciendo efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo ahora ese Cristo inmolado este Jesús se sentó a la diestra del Padre de la Majestad en las alturas tremendo ¿verdad? es el que está sentado mi hermano querido ahí donde estás en tu casa Él está sentado te está viendo párate ahora párate en tu casa párate párate porque es tiempo de adoración es tiempo de decirle santo 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 y aunque veas mares de cristales aunque veas la gloria de Dios déjame decirte que es indescriptible es maravillosa es hermosa es ver el trono de la gracia es ver el trono grande del Señor en toda su magnitud para la gloria y honra de nuestro Padre celestial pero en toda su magnitud Gracias.